Muchisimo Le vamos a poner este material ¿Estas amarrado? ¿Estas amarrado? Si Esta pesada Vamos a agarrar aquí Dale, dale, en la orilla Espérame No con el 2x12 Aquí le tenemos que dejar este espacio porque el deck tiene que correr hasta acá Ahí esta flush Dale Que ya no vas a mover Listo hijo Dale Ponte, ponte, ponte Bájalo, bájalo Suéltalo 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 ¿Está flush? Si Ok Ponte bien flush Dale Trae tornillos grandes Métale dos así para allá Trae tornillos grandes Le vamos a poner pisotemporal solamente Ahí quedó Ahí quedó, así más o menos va a quedar ahorita ¿Otro flores? Bien Si Si No 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 Estoy van a venir al deck, van a hacer un pory aquí, esta es la vista y vamonos para abajo así es como se ve de abajo